Hola amigas, bienvenidas un día más al canal El Arte de Modelar. El día de hoy vamos a hablar sobre los consejos más esenciales para posar con lentes de sol en nuestras fotografías. Acompáñenme a ver. El día de hoy agradecemos la colaboración a esta marca de lentes padrísima, muchas gracias Sound, los cuales estos lentes son hechos de bambú, son ultra ligeros, resistentes y además sus diseños están increíbles. El día de hoy para representar los ejemplos de los que les vamos a hablar, nos acompaña nuestra modelo guapísima, Mariana Ortega. Hola chicos. Y en la parte masculina, Leonardo López. ¿Qué tal? Acompáñenos a ver el video. Tip número uno, evita totalmente ver directamente a la cámara porque si no la luz se va a reflejar en los lentes. Tip número dos, evita ver directamente a la cámara. Es mejor que utilices una pose tres cuartos y eso hará que te veas más interesante. Tip número dos, evita ver directamente a la cámara. Es mejor que utilices una pose tres cuartos y eso hará que te veas más interesante. Tip número tres, si eliges ver directamente hacia la cámara, te recomiendo que bajes un poquito los lentes. Esto hará que se vean tus ojos y se verá una pose muy bonita. Tip número cuatro, si la forma de tu cara es redonda, te recomiendo que utilices unos lentes que sean alargados o que tengan puntas. Al contrario de que si tienes la cara cuadrada, puedes utilizar unos lentes circulares. Tip número cinco, utiliza el mentón a tu favor. Si miras hacia arriba, tu pose se va a ver muy retadora. Al contrario de que si miras hacia abajo, se va a ver una pose reflexiva. Tip número seis, si lo que quieres es que la tensión se centra en los lentes, entonces te recomiendo que lo tomes con las manos. Si lo que quieres es que tu fotografía se vea más natural, entonces no las utilices. Tip número siete, si utilizas unos lentes que tapen tu ceja, esto hará que tu rostro se vea un poco más pequeño. Al contrario de que si utilizas uno donde sí se vean, tu cara se va a ver mucho más alargada y estilizada. Tip número ocho, si vas a utilizar lentes de colores, es mejor que lo hagas combinándolo con el tono de tus labios. Tip número nueve, si vas a utilizar lentes de colores, es mejor que lo hagas combinándolo con el tono de tus labios. Recuerda que los lentes se utilizan en los ojos, evita ponerlos en tu frente o en la boca. Queremos evitar mensajes equivocados y sobre todo distracciones. Tip número diez, cuando utilices lentes y sombrero, procura que siempre se vea tu frente. Si no, se va a ver mucho más chiquita y te va a quitar protagonismo de la fotografía. Muchísimas gracias por ver este video. Agradecemos infinitamente el apoyo y la facilidad de esta marca preciosa, Sound. Recuerden seguirlos en sus redes sociales y seguir viendo sus modelos, están increíbles. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que seguimos interactuando con ustedes. Nos vemos en la próxima.